¡Darriba! Otro día salgo con ganas de trabajar Quedo con mis colegas en la plaza hay que esperar La gente va llegando poco a poco sin parar Con el whisky, el calimocho y algún hielo para mezclar Parece que esto promete hay buen ambiente familiar Quizás varias buenas fiestas y solo acaba de empezar La noche sigue en pañales y aún tendré que aprovechar Con la birra y los colegas para que queremos más De repente miro el vaso y esto empieza a escasear El hielo está derretido y no me queda que privar Mi bolsillo está vacío y no me permiten entrar En el nuevo bar de copas que acaban de inaugurar Se te explica segureta por la puerta me he colado Grupo fíjate a la barra por la pista voy cegao Le reclama el caballero y él me niega su atención No me quedan más cojones que volver al botellón ¿Qué interés tenéis en prohibir el deber? Y así censurar un acto social No penséis que podréis controlar Nuestra libertad Nuestra libertad ¿Qué sería si me pida un alma como la mía? Tardes cálidas y frías me impedirán que me ría Aunque venga la mensajería de comisaría Siempre habría vasos, hielos y alcohol en alguna fría ¿Qué coño te va a pagar? Ocho pavos por una copa Si del parque me pongo las botas Por si es con mis tropas Subir la derrota Y si ves mucho alcohol en la población Soy cabrón, invierte en educación Joder Y por ser abusivos y empagan tu estupidez Y por ser abusivos y empagan tu estupidez Quiero beber Si miran en el bolsillo me queda más opción Que ignorar vuestros sermones y brindar con don Simón ¿Qué interés tenéis en prohibir el deber? Y así censurar un acto social No penséis que podréis controlar Nuestra libertad Nuestra libertad ¿Qué interés tenéis en prohibir el deber? Y así censurar un acto social No penséis que podréis controlar Nuestra libertad Nuestra libertad Nuestra libertad ¿Qué interés tenéis en prohibir el deber? En prohibir el deber Nuestra libertad